Con ustedes, José Antonio, el seguidor de Aléctrico de Madrid, que hoy está más contento que una fábrica de castañuelas, porque su equipo ha ganado 4-2 al Barça, que bueno, desgraciadamente yo soy el que ha perdido, pero bueno, este sabe ganar, yo sé perder, no como algunos, creo que me sé, de un sitio llamado, el planeta de los simios y la fauna ibérica, y el fin. Vean ustedes, nos damos la mano, esto no es como el debate de los políticos, porque esos dan la mano, y estos cuantos votos me valen, pero esto vale una amistad, que vale más que mil palabras, y un montón de discursos, que solo me sirven para curarle mi insomnio. ¿Contento, José Antonio? Contento, muy contento por este partido, y por los próximos nueve que vamos a ganar. Sí, sí, lástima que el Real Rotein, bueno, esperemos que les pase algo, pero bueno, ya está. Eso, y después, e informados, miran, pues, para motivos de donde sea, en fin, buenas noches y buenas noches. A un par de ti. A un par de ti. Y bien escaldado, repas. ¿Estás grabado? Mañana o duro. Bueno, cuando fuera a ponerlo. Espera, es que aún queda un poquito más. Espera, que aún, que aún, bueno, ah, mire, ah, fíjense, y lo hemos dicho, debajo mismo de una camiseta del Real Madrid, firmada por los jueces, pero bueno, fíjense, uno eléctrico de Madrid y otro del Barça, fíjense, eso sí que es democracia, y no, y no, y no lo de un tal, que mire, los santos, que cabe, que salta, hay que medir sus saltos por milímetros. En fin, bueno, pues aún me queda un poquito más, bueno, pues estaremos, sí, bueno, esperemos, que todo esto les haya interesado, eh, yo tengo que... Bueno, sí, 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 y eso con lo improvisado, no me tengo que escribir...